Hola amigos, quiero mandar saludos a Natalia Castillos, Manuel Prado y a Miguel Ángel Calle y a todos mis seguidores. Este video se hace a pedido de muchos de ustedes cómo llegar a aguas termales a este municipio de Mocongo. Pues comencemos con este agradable clima y con esta vista panorámica. Madrugar te permite tener más tiempo para ti, disfrutar del amanecer. Aprovecha cada minuto y toma el primer momento del día. Además, levantarse a tempranas horas puedes distribuir su tiempo mejor, hacer ejercicio, viajar o conocer nuevos lugares. Bueno muchachos, son 5 de la mañana, ya estamos acá y nos espera un día de viaje. Estaremos viajando a conocer aguas termales. Si usted quiere viajar del centro de la ciudad o de cualquier lugar, debe llegar al Puente Ceja del Alto. Luego tomar una movida que diga Río Seco Terminal Interprovincial. Bueno muchachos, ya estamos acá en el Río Seco. Ahora lo que nos quedaría es subir dos cuadras hacia arriba. Ya podemos observar a las caseras vendiendo las frutas, verduras, todo lo que sería el consumo de nuestra vida cotidiana. Nos indican que salen desde las 3 de la mañana a vender. Así es como llegamos al terminal. Lo que debemos hacer ahora es dirigirnos a una de las casetas donde digamos como con y comprar la boleta. Por cuestiones de seguridad no nos dejaron grabar. Ahora si nos dirigimos rumbo hacia aguas termales de Putina. Así con estas hermosas paisajes llegamos a Escoma. Así es como llegamos al cruce de Huaypacayu. Lo que sería en cartellano pata de gallina. Ahora lo que ingresaremos es hacia Mocomoco. Así pasamos Italaque y llegamos a Mocomoco. Gracias amigos míos por habernos acompañado en esta bonita aventura. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!